Otegi es una persona que tiene 300 y pico mil votos, con Bildu, lo digo por lo de antes. El Partido Socialista muestra una falta de respeto absoluta por más de 8 millones, prácticamente 8 millones 100 mil personas que han votado al Partido Popular, más 3 millones que han votado a Vox, etc. Pero dice, yo es que soy muy social, voy a por la mayoría social, y está haciendo caso a este señor que tiene 300 y pico mil votos, en vez de a los que suman 11 millones de votos, y que además le está diciendo que coja la Constitución y, con la fórmula que él quiera, la pisotee desde el artículo 2. Entonces, esto es con lo que va a negociar Pedro Sánchez, va a negociar con estos. Va a negociar con Puigdemont, que opina exactamente lo mismo. Va a negociar con Junqueras, que opina exactamente lo mismo. Lo que van a negociar, evidentemente, es esto. Lo que está diciendo Bildu es lo que se está pactando y por donde va a ir la próxima legislatura en caso de que repita Pedro Sánchez. La primera legislatura ha servido para preparar el camino de esto, y evidentemente ahí entra la figura de Candido Conde Pompido, porque va a tener que retorcer el texto constitucional hasta donde no nos imaginamos para dar cabida a cualquier avance en esto que ellos denominan la agenda de la plurinacionalidad, que está expresamente prohibida, repito, por el artículo 2 de la Constitución.